¡Perfecto! ¡Para esto estamos hechos! ¡Tengan en mente que han matado a sus amigos! ¡Llévenselos al infierno! ¡Totalmente enfermo! ¡No se preocupen! ¡Tomaremos venganza! ¡Todos tranquilos! ¡Solo tenemos una chance! ¡Totalmente enfermo! ¡La oscuridad siempre está conmigo! ¡Totalmente enfermo! ¡Tengan en mente que han matado a sus amigos! ¡Llévenselos al infierno! ¡Totalmente enfermo! ¡Tengan en mente que han matado a sus amigos! ¡Llévenselos al infierno! ¡Tengan en mente que han matado a sus amigos! ¡Totalmente enfermo! ¡Llévenselos al infierno! No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enfermo. La oscuridad siempre está conmigo. Totalmente enfermo. Totalmente enfermo. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Totalmente enfermo. ¡Esta es mi casa! No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enfermo. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Supriman el ataque. Totalmente enfermo. Totalmente enfermo. Totalmente enfermo. Tengan en cuidado. La oscuridad siempre está conmigo. Totalmente enfermo. Siguiente. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enfermo. Totalmente enfermo. Totalmente enfermo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo.